Más picosa del mundo, el One Chip Challenge acaba de cobrar una vida. Chusets se tiene la creencia de que esta papita, para los que no conocen, es una papita, aquí les vamos a dejar una foto, que es la más picosa del mundo, aparentemente tiene una combinación de dos chiles, los más picosos del mundo, y básicamente es un reto en el cual te da una cajita, te comes la papita y como está picosa, sí, 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 no puedes tomar nada, no puedes hacer nada y a ver cuánto duras. Pero personalmente, chavos, yo ya me la chingué y no manches lo picosa que está, o sea, no manches, está pasadísima de lanza de picosa, me comí nada más un pedacito y neta fue de las peores experiencias picosas del mundo, medio hipo, casi vomito, no me imagino a una persona que se la comentara, no entiendo cómo lo hace. Hablando un poquito más de la noticia, el chavo este de 14 años, supuestamente después de comer la papita, pasaron unas cuantas horas en lo que él sentía, pues, dolor de la garganta, dolor de la panza, lo fue a un hospital y falleció en ese instante. Ahora no se sabe si realmente él falleció por la papita o por si otra cosa, drogas, cualquier cosa. La familia dice que él era un atleta, que él era un chavo muy sano, después porque no creen que lo que lo mató fue otra cosa más que la papita. Esa es la estimación, que murió por el One Chip Challenge, no se sabe aún, pero pues les estaremos actualizando acerca del tema en los siguientes videos. Es una pendejada hacer este tipo de retos. Yo personalmente me he combinado hace un pedacito porque no quería hacerlas ni reír de la gente, pero hacer retos por pegar en internet o por caerle bien a las personas que están en el cuarto contigo es una total estupidez. Neta, no lo hagan hacer pendejadas en internet por caerle bien a alguien o por tener likes, por tener seguidores. Entonces, es lo más monótono que puedes hacer, es lo más pendejo, o sea, es muy estúpido ponerte en riesgo en comerte una papita, en comerte un chile, en pegarte, en hacerte daño por likes. Porque no solamente te va a hacer daño en ese momento, sino también la gente, después de que tenga estos seguidores, va a querer seguir viendo ese tipo de contenido, carnal. Entonces, no lo hagas nada más por la viralidad, porque eventualmente, si quieres hacer una carrera en YouTube, en TikTok, en Instagram, la gente va a querer seguir viendo ese tipo de contenido y ya sea que estés dispuesto a seguir comiéndote papitas picantes, chiles, chomalos de shots o si hay otras cosas que te hagan daño por el resto de tu carrera de internet o ya sea que cambies a partir de eso, porque si lo haces una vez, lo van a querer ver más veces. ¡Gracias!